El agua entra sin pedir permiso, jala los vicios de una sociedad. Mareas altas buscando escolar, aquel despojo del que somos parte. Necesidades olvidadas por aquellos que piden votar su gobierno. Hecho de promesas, hecho de promesas. ¿Cuándo será el bendito día en que comprenderán que los cartones no se comen, la miseria no acuna y la ignorancia no da el par? Somos el pueblo que con sus puños lebró, esta tierra de antaño con frutos en flor. Somos los mismos que hoy lloran por amor, contar con los techos que estrella sin Dios. Nos duele el no ver, el no pensar, nos marca la ausencia de la equidad. Sepultan la ética en un valor y enjuician los pasos de un futuro mejor. Al fin el agua elige en qué casa morar. Planea su hospedaje con determinación. No entra casualmente en cualquier lugar. Y sabe que pobre hombre será su anfitrión. Los ojos se empañan entre tanta niebla gubernamental. Nuestra casa está en la mesa de los debates de turno, hambrientos de necedad. Somos el pueblo que con sus puños lebró, esta tierra de antaño con frutos en flor. Somos los mismos que hoy lloran por amor, contar con los techos que estrella sin Dios. Nos duele el no ver, el no pensar, nos marca la ausencia de la equidad. Sepultan la ética en un valor y enjuician los pasos de un futuro mejor. Al fin el agua elige en qué casa morar. Planea su hospedaje con determinación. No entra casualmente en cualquier lugar. Y sabe que pobre hombre será su anfitrión. Y sabe que pobre hombre será su anfitrión. Y sabe que pobre hombre será su anfitrión. La cámara sinunta es suficiente. Cierta habitorry de más el futuro. Él es algo. Cierta。 Que pobre hombre sea su chino.